Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. En el mundo y en México desafortunadamente todavía vivimos un tema de crisis de alimentación, una crisis alimentaria. Afortunadamente existen organizaciones y existen bancos de alimentos y gente que ayuda y apoya a estas familias que enfrentan temas de desnutrición, ya sea por un tema de distribución, porque no alcanza y de eso vamos a platicar hoy en este episodio de Cuéntame de Economía. Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión y hoy está conmigo Alberto Verdusco, jefe de información y redacción aquí en Expansión. ¿Qué onda Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Gonzalo? Con el gusto de siempre de estar aquí. Y también nos acompaña y estamos muy contentos de tener aquí a Nora Chedragui. Ella es presidenta de la fundación Banco de Alimentos AMA, que justamente brinda apoyo a las familias mexicanas para combatir la desnutrición. Bienvenida Nora. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? A ver, antes de arrancarnos Beto, pues platícanos, ¿no? Dile a nuestra audiencia cómo nos puede seguir o cómo está la cosa. Claro que sí, antes de arrancarnos, pues invitamos a nuestras amigas y a nuestros amigos a que nos sigan, a darle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de Cuéntame de Economía. También darle like, si pueden darle cinco estrellitas, mucho mejor. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts y también por YouTube. Y bueno Gonzalo, pues mira, Martín Caparrosa en su libro El Hambre, nos muestra que el hambre es el gran fracaso de nuestra civilización, nuestro gran fracaso como género humano. Y mira, para tener un poquito más de perspectiva del problema, el año pasado, en el verano pasado, la ONU dio a conocer el estudio sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y datos muy fríos. 9.2% de la población, estamos hablando de alrededor de 700 millones de personas, sufrieron hambre crónica en 2022. Cifras, cifras que de verdad erizan la piel. Son escalofriantes, Nora, y a lo mejor tú nos puedes también ayudar a poner en perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo está el escenario en México? Bueno, recuerda que hablar de crisis alimentaria en México no es por la falta de alimentos, es por la carencia de que tengan una, que estén bien distribuidos o estén mal aprovechados. En México, más de una tercera parte de la población vive en pobreza, no significa que todos ellos vivan en crisis alimentaria o tengan esta falta de alimentos. Alrededor de 35 millones más o menos de mexicanos tienen esta inseguridad alimentaria, y esto es porque no tienen recursos para ir a comprar un alimento. Sin embargo, hay mucho alimento que se desperdicia. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros esto? Y esto es el propósito por el cual fue creado este banco de alimentos, poder rescatar y llegar a estas personas que no tienen alimento. Que ahí es justamente donde quiero que partamos, Nora, que nos expliques exactamente qué es un banco de alimentos. Entonces, por ejemplo, seguramente nuestra audiencia tiene la misma pregunta que teníamos Beto y yo antes de iniciar este episodio, y es, ¿de dónde obtienen lo que distribuyen? ¿Cómo operan? Mira, en México, más o menos alrededor de 30 millones de toneladas son las que se desperdician, ¿no? Que podríamos alimentar 8 millones de personas al año con ese alimento. Hay diferentes tipos de desperdicio. Acuérdate que en un producto o en un alimento es una cadenita, viene desde la industria, distribución y punto de venta. Desde ahí viene el desperdicio, viene muchas veces desde la producción. Estas grandes empresas que producen muchísimo, ¿no? Se quedan con una, algunos no pasan la calidad para llevarlo al punto de venta, pero sin embargo está muy apto para el consumo. Entonces, ellos, así es una parte que recibimos alimento, otra parte de la central de abastos, otra parte se rescata de tiendas de autoservicio, y nosotros se los hacemos llegar a estas familias que no tienen cómo obtenerlo tal cual. Así es. Aquí lo que me parece impresionante es que desde el inicio de la cadenita ya tenemos problemas. Así es. O sea, desde el principio, desde la producción misma, estimados por escuchas, ya hay este reto del desperdicio, porque le digo, en los supermercados o en los puntos de venta, pues a veces el consumidor quiere ver el producto, ya sabes, rebosante. Rebozante. Brilloso, bonito, y recuerda que viene desde una producción, los llevan a una central de abastos, ahí ese es otro problema ahí, la distribución del precedero de una central de abastos tiene que ser inmediata, ¿no? Entonces, ahí es donde también se desperdicia mucho, y está, porque ya no está bonita, como tú comentaste. Exacto. Pero está muy buena para comer, ¿no? Y que nos ha pasado a todos, Nora, Beto. Exactamente. O sea, que vas a tu refri y abres y dices, bueno, esto decía que caducaba a antier, pero ahí sigue bien, o sea, sale. Así es, así es, así es. O, por ejemplo, en una tienda de autoservicio, vas y recoges el pan del día de ayer. Ellos ya no pueden vender el pan del día de ayer. Exacto. Pero, ¿cuántos días tú tienes el pan en tu casa? Sí, claro. ¿Tres, cuatro días? Bueno, por lo menos. No, Nora, yo estoy de acuerdo. La cifra de que con todo ese desperdicio de alimentos se podrían alimentar ocho millones de personas, me parece impresionante, pues, la capacidad que podríamos resolver si desde un principio se atacara un origen del problema. Y siempre he pensado que este problema, pues, no solamente es de falta de voluntad política ni de las empresas, sino también de uno mismo con este tema. Exacto. O sea, tú no tendría que ser más consciente con el tema de los alimentos. Pero, Nora, mira, estamos en Cuéntame de Economía y, pues, por supuesto, tenemos que hablar del impacto económico que tienen los bancos de alimento en la sociedad. ¿Qué nos puedes contar? Mira, en resumen, te voy a platicar muy rápido la función de un banco de alimentos. No todo el mundo la conoce. No es recibo acopio de despensas y la doy. No. Un banco de alimentos, como les mencioné antes, rescatamos, ¿no? Desde el primer eslabón, yo todas las mañanas salimos con nuestras camionetas y recogemos tiendas de autoservicios, central de abastos, llegamos a una bodega. Los voluntarios, que muchos son nuestros beneficiarios, separan qué sirve, qué no sirve. Diario recibimos alrededor de 10 a 15 toneladas de alimento, del cual se puede rescatar un 80% más o menos. Y ese mismo día se los entregamos a las familias, a nuestros beneficiarios, son 250, 300 familias diarias. Hoy en día estamos alimentando a 6,300 familias. Ahora, del impacto económico que tú me dices, vamos a hablar de los eslabones. En la industria, con estas empresas que hacen con todo esto que se les queda, toda esta merma de productos, de dónde la tiro. Ayudas ambientalmente, porque todo eso sería a un basurero. Y a ellos, pues, su costo de producción les podemos ayudar dándoles, si nos donan ese producto, por el valor del producto, un recibo deducible, porque yo soy una organización donataria. Luego, si hablamos, vamos a hablar de las familias a las que ayudamos. Las familias, el ahorro que tienen al yo ayudarles con su alimento es 90% en lo que ellos solían gastar en alimento. O sea, 9 de cada 10 pesos, o sea, 9 pesos de ahorro de cada 10 que erogaban antes en alimentos, tú se los estás ahorrando. Yo se los estoy ahorrando porque, por ley, yo debo de pedir una cuota de recuperación del 10%. Entonces, estas familias ahorran ese 90%. ¿Qué pasa con este dinero? Lo mueven en otro lugar, lo gastan en otra cosa y estás moviendo y hay un impacto en la economía del país, ¿no? En ropa, en entretenimiento, en lo que ellos quieran. Al final es, digamos, un efecto como de derrama. Exactamente. También quiero platicarles que hay otro impacto que es en, por ejemplo, en dar empleos. Nosotros, los beneficiarios, vienen, ayudan. Nuestra plantilla ha crecido, son a quienes elegimos. Los empleamos a ellos porque conocen el banco desde el inicio, la operación, cómo es todo el día. Se sienten parte de él y, pues, hay un impacto en dar empleo a estas personas, como es otra manera de mover la economía. Y, pues, ahora todas las organizaciones, si nos juntáramos, estamos teniendo, dando empleos más o menos un millón de empleos formales en el país. Es ya una industria por sí sola. Es una industria. Y construimos más o menos el 3% del PIB nacional. Una gran cantidad. Digo, es una cadena, bueno, más bien se convierte en un círculo virtuoso. Exactamente. Ahora, regresando al punto económico, Nora, mencionabas ahorita el caso de las 200 hasta 300 familias diarias que están apoyando. De acuerdo con algunos datos también de esta organización, han podido distribuir 4 millones 651 mil 761 kilos de alimentos. Es un chorro de comida. Aquí platícanos un poco también cómo está organizado, digamos, tu fundación, cómo es, digamos, la operación en el día a día. Ya nos mencionaste un poco de la entrega, pero, digamos, cómo lo están haciendo para lograr estas cantidades. Ok, mira, primero, todos los días, todas las mañanas salen a recoger, como les comenté antes, tiendas de autoservicio, central de abastos y algunas otras empresas que nos donan y son unas fijas, unas no fijas, ¿no? También recibimos donativos de empresas, como les comenté, viene desde la producción, también recibimos de donativos. Nosotros tenemos este modelo ya que para que sea integral, bueno, llegan a esto, lo distribuyen, vienen por ellos las familias y las que están en comunidades mucho más lejanas a donde nosotros estamos, nosotros vamos hacia ellos diario. Diario se hace este procedimiento. También está este modelo en que es donde nosotros integramos al producto no perecedero. Ok. Y ahí es donde completamos una despensa para que no solo lleven su verdura, fruta, pan, sino que les completemos con una despensa. Ok. Ahora, nuestras despensas no siempre llegan el mismo alimento porque nosotros damos lo que recibimos, ¿no? Y también hay otro modelo que hacemos alianzas con fundaciones de empresas. A eso quiere llegar porque no nada más de los donativos de, digamos, Beto y yo podemos ir y donar, pero en realidad esto a estas escalas se requiere de aliados más grandes. Hay aliados grandes y hay empresas que tienen su fundación y ellos quieren hacer llegar a sus empleados o ellos dicen yo apoyo a los niños con cáncer. Ok. Por favor, podrías tú ayudarme a hacerles llegar una despensa por todo este año, hacemos un plan, nos dan los recursos, nosotros con esos recursos compramos o complementamos esta despensa para que sea una despensa básica, real, y se los hacemos llegar. Hemos hecho estas alianzas, hemos estado con estos proyectos ya en dos estados de la República, no solo en el Estado de México, pero esto sale de la operación diaria. Es un tema especial y recibimos y apoyamos y también apoyamos a organizaciones con el alimento, no solo a las comunidades y a las familias, sino también llevamos a asilos, también les hacemos llegar alimento mensual y lo que más se pueda ir ayudando y ayudando, ayudando. Y entre más unamos y más se sumen al equipo, creo que podemos lograr mover economías, ayudar al ambiente, ayudar a la familia y a que haya mucho menos desperdicio cuando hay tanta hambre. Justo, Nora, te quería preguntar cómo hacen funcionar la maquinaria y hasta dónde, digamos, tienen la capacidad de llegar. Ahorita comentaste que dos entidades, pero no sé si hay planes de expandir justo por, digamos, la necesidad, por lo grande que es, digamos, el número de personas que están en esta situación de necesidad. Y bueno, pues, ¿cómo le van a hacer para expandirse? ¿Cuáles son los planes? Pues mira, en AMA, que así le llamamos a AMA, que tiene un fondo muy bonito, nosotros por lo general siempre recibimos donaciones en especie, por estos fenómenos que últimamente ha habido en los últimos 10 años, desde el terremoto, la pandemia, se perdieron muchos empleos. Y hemos, ahora, el caso de Acapulco, que ahorita, por esto estamos enfocados ahorita en esto, pues los costos, la necesidad crece, los costos crecen, la operación crece y yo tengo la necesidad de crecer porque quiero ayudar a más, pero me hacen falta recursos económicos. Entonces, ahí tenemos un plan para el año que entra, para crecer la plantilla, dar más empleos, llegar a más familias y poder ayudar a mucho más cada año. Y es que, desgraciadamente, Nora, creo que este ejemplo que tenemos de Acapulco, lo vamos a ver muy frecuentemente en otras entidades, el mismo Acapulco, o sea, con todos estos fenómenos climáticos. Y son fenómenos que no los resuelves en un mes o dos, la construcción de Acapulco va a llevar tiempo, ¿no? Porque yo de noviembre, digo, ya acabé de ayudar, ¿no? Sí, 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 se nos olvidó para febrero, para mayo. Pues solemos olvidar y eso es lo que no hay que olvidar, ¿no? Que es un, es un, tienes que tenerles la mano por un largo plazo. Y bueno, Nora, una cosa positiva, digamos, de Cuéntame de Economía, es que la verdad tenemos unos podescuchas, una audiencia que es bien generosa cuando se lo propone, y seguramente van a tener un montón de preguntas acerca de cómo pueden sumarse a esta causa, cómo pueden involucrarse con AMA y con los bancos de alimentos. Bueno, si tú te metes a nuestra página web, puedes hacer un donativo, pero también hemos creado el equipo AMA, un evento, desarrollado un evento donde vas a ir a escuchar y a recibir y enriquecerte de una buena conferencia, de una buena plática. Alrededor de esto sumamos una venta de diseñadoras que se quieren sumar, ayudar a esta causa, todo el mundo está muy dispuesto. Ok. Y se han sumado diseñadores internacionales, latinos sobre todo, la mayoría. Entonces me encanta ver cómo, cómo estas participantes en el evento se sumaron a recaudar fondos, aunque no sean ni siquiera para su país. También es una manera de ayudar a ellos o a otros a darse conocer, como estas marcas emergentes. Y quiero que el que vaya a este espacio no vaya de siempre voy, toma mi dinero o voy, compro y te estoy ayudando, sino que salga enriquecido de ahí. Y salga con una conciencia de todo lo que pasa a nuestro alrededor, que es de lo que platicamos ahorita un poco, que poco sabemos estas cifras o poco sabemos que no hay falta de alimentos. El problema es que está mal aprovechado. Entonces, este es un espacio que me gustaría que todos se sumaran e invitarlos, porque lleva un mensaje de unión, de unir fuerzas, de todos nos ayudamos y salir enriquecido de ahí. De acuerdo. Yo creo que les vamos a dejar aquí a nuestros podescuchas en la descripción del episodio, tanto en audio como en video, el sitio web de la Fundación de Nora y también la información o el sitio web para la información del evento. De verdad, chequen ambas ligas, involúcrense de alguna manera. Será un evento, creo yo, bastante relevante y sobre todo, como ya mencionamos, vamos a aprender. O sea, quienes vayan, van a aprender. Ya tienen estas cifras, van a poder ver estos diseños magníficos de estas diseñadoras latinoamericanas que de verdad suenan. Y mexicanas. Y mexicanas, que suena increíble, la verdad, este evento. Entonces, chequenlo, se lo vamos a dejar ahí en la descripción. Déjenos también ahí en sus comentarios si van a acudir, si quieren acudir. Y todo eso, les prometemos que se lo haremos llegar directamente a Nora. Y bueno, Beto, ¿cómo viste esta información? No, muy valioso, muy valioso. Qué bueno que haya organizaciones que estén preocupadas por el tema del hambre. Ojalá que mucha gente se sensibilice y también, pues, decida apoyar. Eso va a ser siempre muy bueno. Yo lo decía al principio del programa. El hambre, pues, refleja el gran fracaso de nuestra civilización. Ojalá, ojalá que acciones como estas, pues, nos encaminen a contar mejores historias sobre la erradicación de este gran problema. Totalmente, Beto. Muchas gracias por habernos acompañado. Nora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos presentado toda esta información. Gracias, Gonzalo. Gracias, Beto. Y bueno, también muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que nos pueden dejar aquí nuestras cinco estrellitas. Y ahora sí, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!